¡A la derecha, a la derecha, en tus ojos, arriba, en el pecho, parante, y a suca! ¡A la derecha, a la derecha, en tus ojos, arriba, en el pecho, parante, y a suca! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Nos vamos, venga! ¡Nos vemos, suquita! ¡De nueva presentación, la mía! ¡Mira, hasta aquí! ¡No voy a buscar un pantalón! ¡Ya me lo digo! ¡Venga, los bros, parante, parante!